¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solta a la gente de Zureña! La querida Sara te ha ganado 700 mil pesos. Gracias a Margarita Zureña se puede ganar hasta un millón de pesos diarios. Un beso grande, Sarita, que disfrutes el premio con tu familia. San Bernardo ganó 440 mil pesos. Le doy gracias a la Zureña. 400 mil pesos. Ganó 740 mil pesos. Este viernes, este viene entre ustedes y toda la gente que llamó y que siga llamando se va a sortear 10 millones de pesos. ¡Suscríbete!